Hola a todos, bienvenidos a la nueva serie para mi canal llamada Cepipatalan Si, ya sé que este juego fue del año 2014, que ya todos lo conocen, pero decidí hacerlo en mi canal Así que, sin más que decir, empecemos con el gameplay Nota de traductor, el juego está traducido tal como es, eso significa que dejé los mensajes del creador original Buenas noches a todos y lo siento por mi mal inglés, mi nombre es Lucas y soy brasileño Escribo el inglés porque es el idioma más hablado del mundo Este juego está hecho con software de RPG Maker BX Ace He creado este juego, pero no tengo crédito por la música y este juego es gratis Si tu has pagado por él, pide tu dinero de regreso y descarga lo gratis desde internet Ok, ahora les daré un aviso, este juego tiene momentos de miedo y horror Si tu tienes problemas de corazón y psicólogos, cierra este juego Bueno, por suerte no tengo ninguno Entonces si es aquí, entonces comencemos, ¿eres chico? ¿Eres un chico o una chica? ¿Chico? No se pesa con mi nombre, obvio Ahora me pueden decir Fabi, Fabi me dicen que nombre Entonces Fabi, ¿estas listo para enfrentar tus terribles pesadillas? Si Vamos a empezar Día 1 Bueno, este soy yo Jeje Uh, ¿viste como suena? Uh Tiene mucha sensibilidad Hola Fabián, he estado esperando para ir a nuestra casa A nuestra nueva casa, es muy tranquila y no hay tanto ruido como en esta ciudad Entonces vamos Algunas horas después Vaya, hacía tiempo que no Ciudades que vengo Mira, cariño, esta es nuestra nueva casa, la compré por internet, fue un largo camino, ahora podemos saltar Esta casa es gigante, pero solo tiene este apagado, este tiene apagado las luces de toda la casa, esto es un poco extraño Escucha Fabián, esta casa es un poco espergundante, si tienes miedo de dormir solo, puedes dormir en mi cama conmigo Yo no tengo miedo al plástico al que cuidaré Bueno Por acá, por esta zona Es un espantapajano regular Ok Bueno, vamos por acá Vamos a ver si quiero ver la zona Hay un Game Boy de este sobre este escuadarron, que es Wartel Si Es... Ah, es el juego Algo no está bien, el entrenador Pokémon no suele hacer la pantalla, ¿seguís jugando? Si Ok El Game Boy se acabó solo Ok Este es un poco extraño ¿Cómo se llama? Este... Es el Creepypasta Es de Pokémon, pero no me acuerdo la nombre Ah, te da un cabellito gigante, la puta del otro lado Obtienes un zoom especial de Green Hill Zone Batch Futuro, puedes escuchar en los objetos claves Después Encontrarse una tarjeta coleccionable de Yu-Gi-Oh Puedes ver en la pantalla objetos claves Hola, soy un arma perdida, no estoy aquí para asustarte, solo estoy aquí para ayudarte ¿Qué es lo que quieres saber? Medalla Hay 7 medidas de tranquilidad, si impuestas las 7 medidas a base del campo de esos efectos O una tarjeta Las tarjetas no tienen un uso Son solo para propósito de coleccion Jeje, eso explica un montón de cosas Llaves Hay veces en las que necesitarás una llave para abrir una puerta o cofre Es importante que revistes los objetos sospechosos frecuentemente Bueno Encontrarse una medida de azul blanca, puedes ver en los objetos claves Bueno No ¿Y esta campeona es... No 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 Existe. Existe a Mickey Mouse, obvio. Era obvio esto. Chao. ¿Cuántos libros? ¿Correr? ¿Correrás? ¿Cómo correr? La próxima vez te mataré. Tu dios no podrá salvarte. Obvio. Descender el doctor. ¡Ah! Tengo mucha luz. Mucho mejor. Bueno, me quedé tromp- Ok, eso sí me dio miedo. Puedes guardar la partida en la mesa dentro de tu habitación. Hay veces en el juego que puedes guardar en las opciones de habitación frecuentemente si puedes. La opción de formación estará disponible cuando alguien camine contigo. Bueno. Ignalen esa. En el archivo 4. Vamos a ver esa. Como que es una foto. Es maldita. Bueno. Vamos. ¿Quieres ir a mí? Sí. Está funcionando. Él va atrás de ti. Sí. Te ves porras. Pedala. Madre. Pero tienes sentida que... ¡Que corras! No. Pena. No. 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 por una excepción de razón, despertate en frente de este espejo bueno y por acá la medalla no se establece, hay algo dentro del cartapagón hace no creerle la medalla roja, puede revisar los objetos a mi lado bueno bueno buenos días veo que eres nuevo aquí, bienvenida a Tridito ellos me llaman me llaman Ludy pero tu puedes llamarme solo D por cierto, ten cuidado en este pueblo, por lo que lo puedes hacer con ella en tu alma nos vemos después y y y Buenos días, tú eres nuestro nuevo vecino, ¿verdad? Encantado de conocer que soy Mari, ¿tú eres? ¿Fabian? Es un buen nombre, pero es mi profesor, su nombre es Chicha. Intentado de conocer, estoy resolviendo un problema, por lo que no puedo poner en serio las cosas, no me aburras Mari. No te expliques que eres un poco nervioso, si quieres puedes ir a hablar conmigo, creo que es la primera actitud. Me conté en el cajeto de conversión de Dios, ¿puedes ver en aquí? Bueno, vamos a ver, conceptos. Carjeto de Dios. ¿Qué modo de efecto? Esta carta no puede ser... Lidia por batalla, por tal. Ah, la caja es difícil, es difícil. Bueno, vamos a ver otro. Si, si, vamos. ¿Qué modo? Ataque 3500, defensa 2000. ¡Oh, la caja que se catalana ... Otra rachón ya ¿Qué carajos fue eso? Es el fotismo en el frente Vamos a jugar aquí. Hola, me encantó de conocerte. Mi nombre es Ben, ¿qué hay de ti? Fabián, ok, parece que está bien guay. Oye, Fabián, realmente ya vamos a tener la tecnología de uso para la computadora para hacer algo diferente ahora como un videojuego. ¿Te gustarías? ¿Te gustarías? ¿Te gustarías? Sí. ¿De verdad? ¡Qué bien! Ahora estoy jugando de leyes, observa mejoras más. Estoy intentando terminar esto, pero es muy difícil. ¿Quieres ayudarme? Es una grabación. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú eres muy mal en este juego, no deberías haber hecho eso, pero al menos tengo un amigo. Oye, Fabián, vamos afuérate, muchas gracias. Bien, está caminando junto ahora, contigo ahora. No, no, ya. Pero yo no, ya, ya. Es lo que queda, ya. Bueno, no, ya, ya. No, no, ya. Ya, ya. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, ya, ya. ¿Me mató? Me estás tomando el pelo. Ah, ¿sí? Nadie se burla de mí. Es un intento. ¡No! ¡Claro! 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 ¡No te puedo creer! Eso me pasa por... Apurado. Un intento una vez más. Fijicimiento籠 VOTO 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 ¿Ahora que me hiciste? Por favor si tienes caso me encuentras compártelo Hola, mi nombre es Mehdi, trabajo que ir en el cementerio, encontrar el comisote, por si también vas para el bosque Si, la ingeniería se va a entrar a Javier, siempre es bueno caminar y hablar con amigos ¿verdad? Si, por supuesto, a ver, creo que puedes jugar en el bosque, pero... vayas a Arachmon, pero vayas a la montaña o cruces del río, ok, puede ser algo peligroso Está bien, solo iremos hasta el bosque, entonces tú le entres ¿Los nuevos? ¿Los ayudas? Venga a hablar conmigo Hace control en el tercero de los nueve y yo, puedes ver en los objetos A ver ¿Tarjeta de... ¿Tarjeta de... ...ipi? Baaaaa Aaaaaa Aaaaaa Jeh Bueno Pues, es que me dijeron Si besa a un tipo sin cara del que me conoces, te deje a ella, jajaja Te lo hago por miedo, los pantalones no existen, todas maneras Incluso durante el día, este bosque está oscuro, este bosque es peligroso, debías salir de él, y tú eres, el nombre es irregulante, ahora decidí en ver si escuchara o no aceptara su decisión suya. Ay, no le termine la iglesia, si él desapareció, vamos adelante, confío en Mert, y si él dijo que el bosque le inseguro, le pongo que realmente lo es, recuerda que puede ser su chip a correr con chip personal. Nada adentro. ¡Adiós, la puta no se vea! No se lo puedo creer. ¡No es! ¡Tres veces me matan! Primero me mató nuevamente Dygad, ahora me mató Slenderman. No, tengo que empezar todo otra vez. Puta madre. Eso me pasa por seguir esa caja que está vacía. Sí, ¿qué te hace? Sí, quizá sé... Miren más. Vete demonio, no es bienvenido aquí. Les dije que el Boca es un lugar muy peligroso. ¿Por qué no se pueden dar relación? Realmente lo siento, pero tú viste a ese tipo de acuerdos. ¿Qué riesgo ya está pasando ahí? ¿Quién era ese tipo? Él es el Slender, mando un creepypasta. Tú sabes, historia de terror. ¿Nos estás diciendo que Slender es real? No puedo creer eso. Entonces esta ciudad está condenada o lo vamos a morir. Es mejor para los dos dormir aquí esta noche. Él no puede entrar a esta casa. ¿Quién le muere? Sabrás la respuesta pronto. ¿Quién le muere? Encontré una tarjeta coleccionada de lluvido. Puedes ver en los objetos claros. ¿Quién le muere? 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 Aguarde. Es mejor que hacer aquí esta noche. Si duermes aquí, yo dormí en la otra cama, ¿ok? Porque si la dormí. Estoy aquí desde que naciste. Uh oh. Rage. Rage, Rage, Rage. Hay una voz, David, ¿tení mi nombre? Rage. Día 3. Esta es en chifras, ¿no recuerdas qué pasó la noche pasada? Y algo no está bien. ¿Quieres pasar a tu progreso? Si. Y bueno, con esto voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden suscribirse a mi canal. Sigan muy bien en Instagram. Comportan mis videos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.